Feliz este enero, feliz año 2023, echaré esta canción llegadora, vamos, dale, sí señor ¿Qué es lo que dije yo? Lo siento, lo siento Yo creo que ya voy a pasar el combate Levanto todo mis parajes A los que contemplarme, rogando en el pan, no quisiera llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme el derecho, siquiera de hablar A los que quieran saber mi traje, se las voy a contar Y yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer Ellas son la vida, la chispa de vida, la razón de ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No se hacía en el mundo Porque yo solo fui el culpable de mi fracaso Pero pude haber sido el rey del mundo Pero me encontré Mujeres a mi paso A los que me olvidaron ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve a mí me ahogaron A los que me olvidaron a todos los que quieran saber mi traje, se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer ¡Para la Melodya! ¡Para la Melodya! ¡Aquellos x 7 ¡Aquellos x 9 ¡Aquellos xan